sirve. Ha funcionado un tiempo, pero llegó a un punto en que ya no funciona. Por ejemplo, el Estado financia orquestas, el Estado financia el cine. ¿Por qué yo después tengo que ir y pagar una entrada para ver una orquesta o para ver una película tan cutre como El Hoyo, que fue financiada con fondo del Estado español? Es decir, a lo que voy es a lo siguiente. Esta sangría que además tiene, o este de sangre, porque una sangría de repente uno se la bebe y la pasa guay, pero esto no es una sangría, esto es un de sangre, al cual el Estado somete especialmente a las personas que no queremos vivir del Estado, porque un autónomo es una persona que en ejercicio de su libertad agarra y dice, yo no quiero ser empleado público, yo quiero producir riqueza para mí mismo, y entonces viene el Estado y le cobra un permiso para poder hacer riqueza. Es decir, tú eres autónomo, bueno, para tú mantenerte, además me tienes que pagar. Entonces me dirán muchos, bueno, es que con la tasa de autónomo se paga, qué sé yo, el transporte público. No, a mí el transporte público me lo cobran. Y entonces no me metas la mano en el bolsillo y si en vez de pagar tres tengo que pagar seis euros por un pasaje, yo lo pago, pero no me metas la mano en el bolsillo. Entonces, este sistema de Estado de Bienestar funciona muy bien, si más o menos, por aquello del Pareto, ¿verdad?, un 80% de las personas trabajan y pagan impuestos para ayudar a salir de la pobreza o para que esa carga que cada uno debe asumir, esa carga social, sirve para ayudar al otro 20%.